Hola neuronas verdes, ¿cómo estáis? Hoy estrenamos una nueva sección Un recurso en un minuto, más o menos Y lo hacemos con esta película Pastel de pera con lavanda Una película poco conocida pero que os va a sorprender ¿Conectadas? ¡Conectamos! La película francesa Pastel de pera con lavanda es una comedia romántica Es un cuento de hadas real, como su propio director nos dice Pero no es una película ni empalagosa ni ñoña Es una película que creo yo que tiene su punto justo de dulzura Y además me parece decir que es una película elegante Los protagonistas son Luis y Pierre Luis es una viuda, madre de dos hijos Que intenta llevar como puede el legado que le dejó su marido Que eran unas plantaciones de árboles frutales, concretamente perales Y Pierre, que es un joven que se cruza en su vida Es un joven que sufre el síndrome de Asperger Recordemos que tener Asperger no quiere decir que estén enfermos Sino que perciben la realidad de distinta manera La conjunción de dos personajes es la que crea la trama de la película Además, el director ha creado una película sensorial Y doy fe de que lo ha conseguido Porque gracias a su magnífica ortografía y a su banda sonora Nos transporta a los paisajes bucólicos de la provincia francesa Y casi que podemos adivinar las fragancias de los campos de lavanda O los aromas de los árboles frutales O casi podemos oler hasta la tierra misma hueda cuando llueve Realmente es una película altamente recomendable para toda la familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!